Yo necesito tanto que me quieras tú, que me quieras tú, tanto como yo Yo sé que quieres darme mucho más amor, mucho más que yo, mucho más amor No sé hasta cuándo durará nuestra felicidad, que para amarnos no haya día, hora ni lugar Y que en las noches en tus brazos me pueda encontrar, que al despertar cada mañana me quieras amar Yo necesito tanto que me quieras tú, que me quieras tú, tanto como yo Yo sé que quieres darme mucho más amor, mucho más que yo, mucho más amor No sé hasta cuándo durará nuestra felicidad, que para amarnos no haya día, hora ni lugar Y que en las noches en tus brazos me pueda encontrar, que al despertar cada mañana me quieras amar Yo necesito tanto que me quieras tú, que me quieras tú, tanto como yo Yo sé que quieres darme mucho más amor, mucho más que yo, mucho más amor Yo necesito tanto que me quieras tú, que me quieras tú, tanto como yo Yo sé que quieres darme mucho más amor, mucho más que yo, mucho más amor Yo necesito tanto que me quieras tú, mucho más amor Yo necesito tanto que me quieras tú, que me quieras tú, tanto como yo Yo sé que quieres darme mucho más amor, mucho más amor Yo necesito tanto que me quieras tú, que me quieras tú, tanto como yo Yo sé que quieres darme mucho más amor, mucho más amor Yo necesito tanto que me quieras tú, que me quieras tú, tanto como yo